Solo la santa palabra a leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el tierno Pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno Pastor, que en el Calvario por mí murió, sí, sí, por mí murió. Me ama Jesús, pues su vida entregó, por mi salud de los niños habló, deja a los niños que vengan a mí, para salvarlos mi sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno Pastor, que en el Calvario por mí murió, sí, sí, por mí murió. Si alguien pregunta cómo lo sé, busca a Jesús, pecador le diré, por su palabra que tienes aquí, aprende y siente que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno Pastor, que en el Calvario por mí murió, sí, sí, por mí murió. Conversé en el Toledo con los niños, sí, sí, por mí préparé al Redentor, tierno peux encontrar al Redentor.